Estamos de vuelta, comenzamos en esta tarde de martes. Son muchas las cosas que les vamos a ofrecer en estas dos horas en directo. Estamos muy pendientes, por supuesto, de la climatología, de toda la actualidad, de los percances, de todo lo que pueda ocurrir en esta tarde. Pero eso sí, continuamos y entre muchas otras cosas ya les hemos dicho que hoy vamos a hablar de esa oferta de empleo público, de convocatorias, de exámenes, de oposiciones. Y, por supuesto, para hablar de ello tenemos con nosotros a Eduardo Rebollar, el director de la Academia Erigoyen. Eduardo, ¿qué tal? Hola, Sara, buenas tardes. Bueno, no has tenido ningún problema para llegar, ¿no? Has conseguido llegar bien. De momento no hay grandes problemas en las carreteras, ¿no? Con un poquito de sal, de momento parece que lo vamos llevando bien, ¿no? He venido andando, soy muy andarín. Ah, mira, pues entonces muchísimo mejor. Bueno, vamos a hablar de empleo público porque todas esas convocatorias, todos esos procesos de oposición, de los que hemos ido hablando en semanas anteriores, están ya comenzando a realizarse esos exámenes, se van a seguir convocando y insistimos, el momento es muy bueno y además los exámenes sí se han modificado un poquito, que eso es precisamente de lo que me gustaría que me hablaras, ¿no? De si realmente esos cambios que ya anunciamos comienzan a notarse en estos exámenes, en este año 2021. Sí, una vez finalizado el periodo estival, es decir, acaba el verano, las administraciones ya se ponen a hacer los deberes. A partir, desde hace unas semanas ya venimos viendo que se van fijando las fechas de examen de todos esos procesos selectivos que veníamos hablando en los meses anteriores. De hecho, la semana pasada se examinaron en la Universidad de Valladolid, de los auxiliares administrativos. Esta próxima semana esperamos el fin de semana al cuerpo de gestión, ayudantes de cocina. Bueno, esta convocatoria que estamos viendo, además, de las que estamos hablando, son de Junta de Castilla y León, que recordemos que son las que más demanda tienen, ¿no? O unas de las que más demanda tienen o que más os piden para preparar en la academia o van compartidas un poco con las nacionales. Sí, notamos que a la gente no le gusta irse a Cádiz, que siempre nos lo dicen. Sabemos que les gusta irse de vacaciones, pero no como un puesto de trabajo. Entonces, parece que un poco el estado, la amplia zona geográfica en la que hablamos a la hora de poder tomar posesión en un destino o en un futuro puesto de trabajo, a veces echa el freno para que la gente se presente ahí. Entonces, Junta de Castilla y León, es verdad que parece que se queda en un entorno más cerradito, parece que estamos más cerca de Soria, que es lo que nos gusta, y Junta de Castilla y León es lo más demandado por los alumnos. Entonces, también hay una amplia oferta porque tenemos mucho personal laboral, mucho personal funcionario, al final hay profesiones, hay para todos los niveles de estudios. Entonces, es verdad que la Junta de Castilla, aunque próximamente conoceremos la oferta de 2021, es un poco la administración que se lleva a la palma. ¿Cuándo se va a conocer esa oferta de la que nos hablas? Porque esto me parece interesante también contárselo a la gente que nos ve desde casa, es constante, ¿no? O sea, no me presento este año, ya no me puedo presentar más, sino que se está viendo que es una cosa constante y que están saliendo, además, bastantes plazas, ¿no? O esa es la previsión que hay, por lo menos, para los próximos años. Sí, bueno, yo ya la conozco de forma extraoficial, ahora solo falta que se haga pública y que se haga oficial esa oferta. Sobre todo va a haber muchísimas plazas en administrativo. Es un cuerpo que en los últimos años había quedado un poco en el limbo, entre el turno libre y la producción interna, y es lo que, sobre todo, van a reforzar este año. Más de 200 plazas en administrativo para Junta de Castilla y León son muchas plazas. Háblame, además, en cuestión particularmente de administrativo, ¿qué tipo de oposición son? ¿Tipo A, tipo B, tipo C? Para saber, bueno, pues con qué perfiles o con qué estudios previos nos podemos presentar, porque también es lo bueno, ¿no? Que hay rangos diferentes y realmente, pues la gente casi desde tener el bachillerato puede acceder a este tipo de oposiciones en algunos casos. Hay un montón de oposiciones distintas. La gente no se imagina la de cuerpos y categorías que hay. Nosotros, lógicamente, desde la academia trabajamos las más numerosas, las que tienen mayor demanda, las más genéricas. Pero luego, a partir de ahí, cada uno se puede buscar una oposición que se asemeje a su nivel de estudios, a sus inquietudes, a grupo A, grupo C, grupo E, todas al final tienen una parte de temario común, esto es muy importante, que nosotros siempre desde la academia, esa parte legislativa les vamos a poder ayudar. Aparte de que luego tengan otros temas específicos más relacionados con ese futuro puesto de trabajo. En el caso de administrativos, son las oposiciones de grupo C, que además engloban temario de auxiliar. Entonces, alguien que hoy en día prepara el cuerpo administrativo se puede presentar también auxiliar. Entonces, hay un doble juego ahí y una doble oportunidad que es muy interesante. Este argumento en las plazas, en las convocatorias, pues un poco, incluso en la intensidad de las oposiciones, se está traduciendo también en demanda de información, en gente que se acerca a la academia. Porque es que es cierto que el momento es muy bueno, ¿no? Que parece que ahora realmente está habiendo más plazas, está habiendo más convocatorias y que todo eso está haciendo que gente que a lo mejor antes no se había planteado acercarse a una oposición se esté también ahora mismo interesando por ello. Sí, es una llamada bastante habitual, el que directamente el futuro alumno o el interesado nos se muestra como una nueva oportunidad, ve un interés, pero no conoce el mundo de las oposiciones. La verdad que para saber moverte un poco en los boletines, en los tiempos, en los plazos, no es fácil. Es una de nuestras labores principales. Siempre la de informar y hacerles de punto de apoyo, que sientan seguros de que cuando salga la convocatoria, los listados, van a estar informados de cualquier novedad y sobre todo orientarles a cosas que tengan sentido. Es muy importante llevarles, intentar llevarles a buen puerto. Es decir, no porque yo quiera opositar al SACIL o a la Junta, algo en concreto, va a tener sentido en un momento dado. Si consideramos que ese futuro examen va a venir dentro de mucho tiempo, vamos a poder perder convocatorias por medio. Entonces, sí que ahí, en base a nuestro saber hacer, a nuestra experiencia, podemos guiarles para al final conseguir la plaza, que consideramos que es la finalidad principal. Bueno, es que yo creo que es básica esa labor de la academia como apoyo, ¿no? Para un opositor, sobre todo novel, ¿no? Para los que se enfrentan por primera vez a una oposición, el saber que tienes detrás el apoyo de una academia que tiene profesores especializados, que tiene administrativos especializados, que no se te va a pasar una convocatoria, que no te vas a dejar sin enviar un papel, que van a estar a tu lado en todo el proceso, ¿no? Prácticamente, no solamente en lo que es la preparación del examen, sino que al final vosotros dais ese servicio un poco completo de ayudar, ¿no? En su camino completo al opositor. Sí, sobre todo poder hacer una planificación y gestionar los tiempos, como decíamos, es muy importante. El tiempo que se debe tardar en una primera vuelta a todo el temario, en una segunda vuelta, el tiempo para supuestos prácticos, para test. Nosotros hacemos muchos simulacros de examen también, en tiempo real, con el mismo formato que tienen en convocatoria. Entonces, intentamos que ellos, su labor fundamental sea el estudio. El estudio, eso ya sí que hay, muchas veces no podemos hacer nada por ellos. Bueno, y no quiero desgranar tampoco nada, porque lo que tienen que hacer todos los opositores, los que estén interesados en opositar, por supuesto, es acercarse a la Academia de Irigoyen, porque van a tener el asesoramiento personalizado, pero una duda, que seguro que mucha gente que no se está viendo en casa, además mucha gente que está preparando ahora esas oposiciones de educación que hay para el año que viene, ¿qué recomendáis respecto al temario? ¿Una vuelta al temario, pero muy específica, parándose en cada tema? ¿O varias vueltas al temario, una primera, un poco más de lectura y luego irse deteniendo más? Porque yo tengo amigas, personalmente, que cada una es de un estilo y yo no sé qué es lo más recomendable, o sea, aquí cada maestro, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Pero en el caso de un magisterio, de educación o en general? Un poco en general, supongo que no es lo mismo cuando son 150 temas que cuando son 50, pero sobre todo cuando estamos hablando de un número amplio de temas. Sí, nosotros solemos trabajar dos o tres vueltas, es decir, dos vueltas es lo mínimo y tres vueltas es lo máximo. Ya depende un poco también del tiempo que se tenga. Pero hacer una primera vuelta detenida en profundidad, ligando legislación, con temario, con cómo responder a las preguntas tipo test y empezar a ver supuestos, suele ser algo bastante habitual. Y luego una segunda vuelta, repasando a unos tres temas por semana, el triple de rápido. Normalmente la segunda vuelta es el triple de rápido. Y si hay tiempo, una última vuelta en torno a un mes, el mes antes, desde que salen las fechas de examen hasta el examen, intentar hacer una vuelta rápida. A veces no es aconsejable porque tampoco, si no se llevan bien los temas, a veces es mezclar sobre cosas que ya están listas. Bueno, yo creo que está claro, pero por si alguien está diciendo en casa, ¿qué hablan de esto de la vuelta? Bueno, esto de la vuelta es un poco terminología de opositor, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues a dar una leída o un estudio al temario completo, a los 100, a los 90, a los 50 o a los 130 temas, bueno, dependiendo de la oposición, que claro, no llevan el mismo tiempo porque esto es interesante. También hay oposiciones que son 20 temitas, que a lo mejor no tienen esa exigencia de preparación previa, y otras que no es el máximo en que puede estar, ciento y pico temas. ¿Cuál es la máxima? Nosotros tenemos oposiciones, hay alguna oposición así un tanto especial que tiene entre 6 y 7 temas. Fíjate. Esa es la oposición que menos. Te diría que para el público general, un personal de servicio, son 13 temas. Muy asequible, es una cosa asumible. Sí, totalmente. Es que la palabra oposición asusta a veces un poco. Lo que pasa es que al final son oposiciones también que los requisitos son tan bajos que mucha gente se presenta. Normalmente se presentan, cuanto más bajos el nivel de la oposición, se presentan gente con un perfil con menos posibilidad de horas de estudio. Porque hay cargas familiares, hay cargas laborales, entonces se suele elegir una oposición más baja. Que no es más fácil de aprobar que una oposición alta. Porque igual hay más gente también. Al final lo que consiste es cada uno en que sea en una oposición primero que te motive, que cumpla tus expectativas, que sea asequible por tu situación personal, familiar y laboral. Y a partir de ahí ir bien preparado, sea una oposición baja o una oposición alta. Nosotros la oposición más alta que tenemos es un grupo a dos, que son 76 temas, que para nosotros es un año, es una oposición de un año para impartir el temario y una forma de tener en profundidad. Y luego todos sabemos que hay oposiciones de adjudicaturas o de ese tipo de notarías, de ese tipo de niveles, que saltan los 200 temas incluso. Pero eso ya es... Eso es otra liga ya. Bueno, ¿en qué momento nos encontremos ahora respecto a los exámenes que ya han empezado, las convocatorias de las que estamos pendientes, cómo pillan las navidades de por medio, que seguro que siempre es una época también ahora para que los opositores no bajen la guardia? ¿Y de qué pueden estar también pendientes los espectadores que nos ven desde casa de esas oposiciones que se esperan para el año que viene, que van a ser convocatorias que van a ir saliendo y que están a tiempo de empezar a prepararse o de informarse? Sí, ahora se están examinando mucho personal laboral de Junta de Castileón, también personal funcionario, porque en un par de semanas se examinaran los auxiliares administrativos de la Junta, más o menos apresionan en Tirano entre unas 15.000 y 20.000 personas. De hecho, en Soria normalmente se suelen fletar autobuses por parte de las agencias de viajes para poder ese día desentenderte y poder ir al examen de una forma cómoda. Son exámenes que vienen a ser en torno a las 10, 11 de la mañana, con lo cual tampoco es obligatorio o necesario hacer noche fuera, que también al final supone un coste. Y de aquí a Navidades vamos a tener varios exámenes, además son oposiciones que nosotros preparamos, con lo cual vamos a andar muy pendientes, muy nerviosos, deseándoles la mayor suerte y estaremos detrás. Y a partir de ahí, 2022 irán publicando nuevas ofertas, el INAM sacará publicaciones en enero, el Instituto de las Administraciones Públicas del Estado, y podremos conocer ya todo lo que va a venir en 2022. Igualmente vendrá siendo en la misma línea que estos últimos años, vendrán siendo buenos años para realizar oposiciones, así que hay que aprovecharlo, tanto nosotros en la Academia, como los alumnos que deseen adquirir un puesto fijo en la Administración. Bueno, además el porcentaje de aprobados que tenéis en la Academia es altísimo. Sí, es muy alto. Siempre que haya un número de plazas interesante, al final nosotros solo preparamos oposiciones en las que consideramos que estamos bien preparados, que contamos con el profesorado que queremos, no forzamos, no forzamos en oposiciones que se puedan medio preparar. De ahí yo creo que un poco el éxito, el que la gente esté contento, y ese es nuestro principal objetivo. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias una tarde más por acercarte, por abrirnos esa puerta al mundo de la oposición, que seguro que muchos en casa pensaban que eso de la palabra oposición, ya solamente escucharla da miedo, pero que se esconde mucho más detrás, que hay oposiciones muy accesibles también, que no todo es tan duro como puede parecer cuando escuchamos la palabra oposición, y que, pues como siempre, lo más importante es tener la información y a unos buenos profesionales detrás, y para eso, pues nosotros aquí en 8 Magazine Soria contamos con la Academia Irigoyen. Habéis estado viendo además a lo largo de la entrevista también su página web, el teléfono, donde podéis contactar con ellos para que os asesoren de forma personalizada, que es lo más importante. Así que lo dicho, Eduardo, gracias. A ti, Sara, un placer.